El de Chamellero tiene un tiempo acá, escuchame, escuchame, oye, oye, vamos a ver que es una actitud, es una actitud, necesitamos que lo dejen ahí a Don Miguelo, que creo que es Don Miguelo, ¿verdad? Ok, solo pasaremos la prensa. Bueno, señores, es increíble lo que está pasando. Pues está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos a ver, señores. Vamos, 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 vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás, tranquilo, ok. Está bien, está bien. Bueno, señores, un actitud, está bien. En estos momentos lo que está pasando. Vamos a hacerlo ambas partes entonces, porque. Pero de por Dios. En vivo en estos momentos, ya ustedes ven lo que está ocurriendo. Claro que sí, porque creemos que luego de lo que hay. Pero necesito. Estamos en vivo en estos momentos desde las afueras del Palacio de Justicia, aquí en San Francisco de Macorís. Hace un momentito ya la jueza acaba de otorgar la libertad pura y simple al artista urbano Don Miguelo. Sin embargo, se están produciendo en estos momentos algunos empujones por parte de la Policía Nacional ante la prensa franco-macorizana, que durante varios días ha estado apostada en las afueras de este Palacio de Justicia, aquí en San Francisco de Macorís, clamando y pidiendo, ¿verdad?, que Don Miguelo pueda hablar. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vámonos! ¡Fascos! 4, 3, 2, nos sentimos sumamente satisfechos con la decisión que ha dado la magistrada jueza. La jueza entendió que no había pruebas para sustentar mínimamente lo que es pornografía infantil y mucho menos explotación sexual. La jueza estableció que don Miguel fuera liberado hoy de manera inmediata y que solamente se presentara de manera periódica ante la autoridad competente, es decir, ante la fiscalía aquí de niños, niñas y adolescentes. Así que nos sentimos perfectamente con esta decisión y es importante que ustedes sepan que nuestro representado también ha dicho y lo dijo ante la jueza que se va a comprometer a luchar por los derechos de la niñez. Va a promover los derechos de la niñez y la protección de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Así que tenemos doble victoria. Una, este compromiso que ha hecho nuestro representado y otra, la decisión de la jueza que básicamente entendió lo mismo que nosotros entendimos, que no había ningún tipo de pornografía infantil y mucho menos explotación sexual. Así que ese es el regalo que le vamos a dar a don Miguel porque hoy él está de cumpleaños. Él se siente feliz. Estamos esperando solamente los trámites burocráticos para que se ejecute la libertad. Por las declaraciones, el abogado Félix Porte, hace un momentito también Félix Porte nos decía lo mismo, ratifiquen el día de hoy que ha sido uno de los mejores regalos para don Miguel en el día de hoy, que justamente se encuentra de fiesta de cumpleaños. Todavía permanece un impase, todavía la policía no permite el acceso de la prensa, para abrir la puerta, pues nosotros y San Francisco de Macorís. Bueno, señores, ahí estábamos a esperar que don Miguel pueda aparecer ya libre, pura y simple, y entonces la música se crece, no hubo ningún timbre.